Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos. Hoy en nuestra sección Global Total, vamos a continuar la conversación y el análisis con el Dr. Alejandro Nieves. Hoy en nuestra emisión de Global Total, estaremos hablando de la guerra en Siria. La guerra en Siria comenzó con un levantamiento pacífico contra Bashar al-Assad, que posteriormente se convirtió en una brutal y sangrienta guerra civil, que ha dejado un saldo de 250 mil personas muertas y 4,5 millones de desplazados. En marzo de 2011, un grupo de adolescentes pintó unas consignas revolucionarias en un muro escolar en la ciudad de Deirah, y dichos adolescentes fueron arrestados y torturados por fuerzas de seguridad del Estado sirio, lo que provocó fuertes protestas inspiradas en la primavera árabe. La respuesta del gobierno fue abrir fuego contra dichas manifestaciones, matando a varias personas, lo que provocó que el levantamiento popular se extendiera por todo el país. Dicho levantamiento adquirió características sectarias, enfrentando a la mayoría sunita con la minoría chiita, rama a la que pertenece el presidente Bashar al-Assad, y arrastrando a potencias regionales al conflicto. Posteriormente, se incorporaría a esta guerra el Estado Islámico, que también da lucha tanto a los rebeldes que atentan contra el gobierno de Bashar al-Assad, como a las propias fuerzas gubernamentales de Bashar al-Assad. Desde 2014, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, han conducido incursiones aéreas contra el Estado Islámico, pero siempre evitando atacar a las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad. Por su parte, Rusia, desde el 2015, lanzó una campaña aérea para estabilizar al gobierno sirio, tras una serie de derrotas infringidas por los rebeldes. Irán, cuya población mayormente es chiita, es aliado de Bashar al-Assad, siendo Siria el principal punto de tránsito de armamentos que Terán envía al movimiento chiita Hezbollah. Por su parte, Arabia Saudita, Catar y Jordania han enviado ayuda militar a los rebeldes. Turquía, acérrimo simpatizante de los rebeldes, también ha enviado ayuda a los rebeldes. La crisis de refugiados que ha producido la guerra en Siria ha afectado gravemente a los países vecinos del Líbano, Jordania y Turquía. De allí que el Consejo de Seguridad de la ONU pidiera la implementación del Convenio de Ginebra del 2012, en el que se contempla un organismo de transición con amplios poderes ejecutivos. Sin embargo, esta moción de la Organización de Naciones Unidas no ha tenido un desarrollo satisfactorio, a pesar de que Estados Unidos y Rusia mantuvieron conversaciones a objeto de lograr cese al fuego, lo cual no se logró. Incluso en las conversaciones que existen actualmente, los rebeldes sirios señalan que el gobierno, Irán y Turquía no han cumplido con el cese al fuego. Es importante como ciudadanos venezolanos y como ciudadanos del mundo que estemos al día en la escena internacional, con lo que ocurre en la escena internacional. Síganos en nuestras redes sociales arroba global total porque todos somos ciudadanos del mundo. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan la estrategia es la base de la ventaja.